Muy buenas a todos y os traigo el siguiente vídeo de The Legend of Zelda, Oracle of Ages. He llegado hasta aquí fuera de cámara, simplemente he ido desde esta zona, desde por aquí, caminando hasta aquí, o sea, no he hecho nada más. Así que, bueno, ya estoy aquí, ya podemos hacer el baile este chungo y ser amigo de los goros, no, vete todos a ver lo que hay que hacer, no lo sé. A lo mejor será un vídeo corto, no tengo ni idea. Bienvenido, soy la quinta generación de maestros bailarines y este es nuestro salón de baile. Para ser considerado un goron debes conocer nuestro baile, si bailas bien te entregaré el emblema fraterno, cada intento son 10 rupias. Venga, vamos, en el Oracle of Seasons hay uno que os da igual y creo que será fácil. Nos da igual como bailes siempre que tengas ritmo, ¿te atreves conmigo? Venga, va. Un, dos, un, dos, tres. Que buena puta. No se hace igual, no se hace igual que en el Oracle of Seasons entonces. Sí, sí, pierdo. Voy a perder, a ver, porque... Ah, vale. Vale, 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 vale. Es con el B, con el A y la B. En el Oracle of Seasons es izquierda, derecha y A. Vale, hay que cambiar eso, ya está. Venga, va, pues. Venga, va. Venga, va. Venga, va. Venga, va. Gracias por ver el video. Ya está bien, ¿no? Hostia, menos mal. Eres bastante bueno, eso te convierte en un hermano de los Goron. Tal y como te prometí, aquí tienes. He tenido que concentrarme porque hay que seguir el ritmo, básicamente. Y estaba con el pie ahí dándole. Has conseguido el emblema fraterno, ahora tú también eres un Goron. Venga, va. Ahora todos los Goron te consideran su amigo y bailaremos siempre juntos. Sí, sí, muy bien, venga, va. A ver qué hay aquí. Hay una mosca aquí, que me molesta. Durante generaciones mis antepasados, ya hablemos con este. Ese es el emblema fraterno, entonces tú sí comprendes la pasión que vive en el corazón de los Goron. Puedes pasar. Gracias, señor. Quizás suene un poco atrevido, pero ¿podrías ayudarme, hermano? Durante generaciones mis antepasados han guardado la paz aquí, en la cordillera ondulada. No puedo irme, pero tengo tanta hambre que me comería un... Yacimiento. ¿Me darías algo de comer? ¿Qué quieres, algo de comer? Yo qué sé, tío. Puedo ver tu futuro, Spiritus Goron, mostrándolo. Increíble. Te veo subido a un extraño vehículo disparando a diestro y siniestro. Es verdad. Es verdad. Hay una mazmorra donde hay que hacer eso. Hola, tía. El baile Goron es la última moda en estas montañas, pero el baile subioso es mucho mejor. Estos Goron todavía tienen mucho que aprender. ¡Ahí estamos! ¡Chócala! ¡Chócala! El maestro Goron baila ahí detrás. Es un tío guay. Venga, vamos a entrar aquí. Y a ver aquí... ¡Ay, qué chier! ¿Qué tal, hermano? ¿Sigues bailando bien? ¡Sí! ¿Cómo lo has sabido? Soy el puto amo del baile. Ya me lo han dicho. Solo hay un camino disponible. El hombre de negro... Blablabla. Has conseguido 10 bombas. ¿Para qué? No soy Saddam Hussein ni Obi-Wan Kenobi ni... ¿Por qué he dicho Obi-Wan Kenobi? En realidad es que es un poco nombre de terrorista. Pero bueno. Nosotros los Goron tenemos muchos objetos místicos. Si coges alguno, cuídalo bien. ¡Sí! Los Goron han cuidado siempre de sus hermanos y siempre lo harán. Muchas gracias. ¿Por qué de repente me pongo a hablar con todo el mundo? Antes no hablaba con nadie. ¡Me caguen! Lo siento. No era mi intención. Se busca bebida energética para el Big Bang. ¿El Big Bang? ¿Quién eres? ¡Wow! He trabajado hasta tan tarde estas últimas noches que no me siento con ganas de jugar. Y de... Desenterré también un gran premio. Bueno. Necesito algo energético que me despierte. Habrá que conseguirlo en el pasado y bla, 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 bla. ¡Seguro! Bueno, venga. Coger esto. Que será una nuez. De mierda. Pero... Una semilla, perdón. La nuez es el premio. Pero bueno. ¿Qué quieres que te diga? Ya que estaba ahí. Ahora hay que volver a bajar, abajo, bla, bla, bla. No me digan más. ¿Y aquí qué había? Nada, nada. ¿Me vas a dar una bebida energética, por casualidad? No, no, no. Vale. Este es el secreto. Venga, que te den. No sé si irá al pasado todavía. Creo que no. Porque hay una cosa que me he dejado. Y quiero primero saber lo que hay en el presente. Y luego ya, si eso, irá al pasado. Porque si no, iría al pasado y no sabría ni qué estoy buscando. Así que eso. En la bajada, esta es la que estaba. Quieto de ahí. Quieto de ahí. Iba a decir quita de ahí. Y he dicho quieto de ahí. He juntado quito. En fin, es igual. No pasa nada. Esto es la mazmorra. Correctísimo. Entonces, en la puerta de la izquierda no he entrado. Juraría. Vale, sí. Entré el otro día. Ah, además. Esta espada, cuando tienes toda la vida, lanzas cosas guays. Vamos, la espada del Legion of Zelda de Ness. Se podría decir. Ah. Pues nos vamos. Por aquí, por aquí, arriba, derecha, izquierda, arriba, abajo. Venga, pim, pam, pam. Sí, aquí había una salida. Que es donde no estaba. Quiero leer esto. Big Bang. Tiro en vagoneta. Amigo. Pues a lo mejor no lo decía por la mazmorra, sino por esto. Vale, hay que llevar en el pasado esto. Tu madre. Hasta aquí. Pero eso. En el pasado. Me pregunto si aquí habrá un... Sí. No. No es lo que quería. ¿Qué más hay por aquí? Ah, es lo del tiro en vagoneta. No sé de qué me sorprende. Oh, me ha hablado de un extraño. Debo enseñarte algo. Bueno, tienes un momento. Sí. Mi hermano vive en la cueva que hay junto a los tres volcanes subrosíos en Olodrum. Si le cuentas mi secreto, te dará algo bueno. Ay, 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 ay. Sí. Ahí va. Tal. ¿Lo has escogido? Sí. Es que eso... Es eso. Es para conseguir cosas en el Oracle of... En vez de... Kako Kiko Kako. Uf, no me jodas que necesitaré pasarme el Seasons... Es que, ya te digo, como no lo he hecho nunca lo de los secretos, no me entero. No me entero de cómo va. Y no sé cómo es. Pero bueno, yo sigo teniendo la partida guardada. Así que... Digo yo que lo podré hacer pronto. Seguramente lo haga después de esta mazmorra. No sé, no sé. Todavía no lo sé. Pero tengo bastantes ganas porque... Principalmente por eso. No lo he hecho nunca y... Me apetece. Me apetece mucho. Uy, como se traga mi escudo. Voy a llorar. A ver. Aquí... Puedes entrar. Y está la llave al sitio este. O sea que... Vale, por aquí no he estado, ¿no? No. Pues vamos a explorar. Una cueva... ¿Qué habrá aquí dentro? Ah, pues lo mismo. Mira, un cofre. Sí, hombre. Sí, hombre. Bueno, la forma de gastar bombas. Si me dan en el cofre 10 bombas, me río. Vale. Por lo menos una mierda de semilla, pero bueno. Por lo menos no son 10 bombas. Es que yo no sé... Esto dónde lleva. Sé que no es por aquí el camino que tengo que seguir ahora mismo, por lo menos. Pero quiero saber dónde terminaré. Me hace ilusión. No había estado, ¿no? No. Bueno. Sea lo que sea, no puede ser malo. Digo yo. Y... Un trozo de corazón. ¡Oh! 100 rupiacas. ¿Ves? 100 rupiacas. Mola encontrárselas. Ahora. Cuando son... 10 o 20 o algo así. Pues ya... Ya no tanto. Bueno, la cuestión es que he terminado justo donde tenía que terminar. Así sin... Sin comerlo ni beberlo. Llegué a ser el chuleta de un barrio. Lo llamo. ¿Ves? El maestro Goron debe... Bebe zumo de lava todos los días para bailar. Yo también quiero zumo de lava. El maestro de... El zumo de lava tiene pinta de ser la bebida energética, ¿verdad? Voy a plantar flores boma por toda la cordillera ondulada. Sí, amigo. A ti te salve yo, pero no estabas aquí la última vez. Así que esto es nuevo para mí. Con lo cual... Allá voy. Allá voy. Allá voy. Y allá voy. Estoy aquí sentado para proteger la cordillera. Es el emblema fraterno. Bla, 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 bla. Quizás suene por ayudarme en la cordillera de mi vida. A uno le enseñará a mis descendientes a valorar la vida. Si pudieras traerme algo especial. Uno pide algo especial. El otro algo de comida. Aquí todos piden. Ahora que bailar. Bienvenido. Yo soy el primero de los maestros bailarines. Y este es nuestro salón de baile. El baile gorón es la última moda. Jóvenes gorón. Es genial. ¿Quieres bailar? Son 20 rupias. Venga, va. A ver qué me das. ¿Me das el zumo o qué? ¿Tengo que explicarte cómo se baila? No. Eres todo un bailarín gorón. Seguro que puedes bailar a cualquier nivel. ¿Cuál diriges? Platino, oro, plata. Platino es difícil, ¿no? Pues venga, platino. Nos da igual cómo bailes siempre que tengas ritmo. Venga. No sé. Me he liado ahí. No sé. Venga, hombre. ¡Venga, hombre! No, no quiero probar otra vez. Juraría que no es necesario hacer nada de esto. Así que que te den. Vale, ya que estoy... ¡Opa! ¡Ey, ey, ey, ey! Me vas a dar el dinero de... O sea, este es el antepasado del otro, del viejo que hay en el futuro. En el presente. Y no digas nada, ¿ves? Este me da dinero. Me da mucho dinero. Me ha dado 200. Vale la pena. Vale, aquí es donde he venido. Vale, perfecto. Vamos. Vamos a mover todo eso, que es lo que hay que hacer en realidad. Y yo estoy aquí perdiendo el tiempo. A lo mejor sí que hay que bailar, pero... Creo que no. Será para un extra muy extra. Supongo, no sé. Ya veremos. Si me pierdo en algún momento, sabré que... Es allí donde hay que ir. Porque es lo que me he dejado. Pero lo veo difícil, eh. La verdad. El baile exótico este. Platino. ¡Lo he roto! Entonces, ¿cómo lo puedo conseguir? A ver. Se puede empujar, pero no se puede tirar de él. Y entonces, ¿cómo hago para separarlo de...? ¡Ah! ¿Qué te parece? Muy agudo, ¿no? ¡Muérete! ¡Qué bien! Venga, empujalo. Y ahora podemos ir directamente al... De este de vagonetas. ¿Qué te parece, compañero? Hola. ¿Qué escondes? Un secreto, ¿no? O algo. Cuando era joven, mi abuelo tenía... Abrir... Vagoneta. ¡Cállate! Tiro en vagoneta. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Bien. ¡Guau! Bienvenido al tiro en vagoneta. Si quieres jugar, habla con el otro gorón. Justo. Es que siempre me equivoco. Bienvenido al tiro en vagoneta. Dispara lanzasemillas. Subida a una vagoneta. Si logras los suficientes blancos, ganarás un premio. Si fallas menos de 3, ganarás 20 rupias. ¿Te animas? Son 10 rupias. ¡Sí! Vale, vamos a empezar. Ahora el premio es esto. ¿Qué es? ¿Un jamón? ¿Es jamón? ¿Qué es? Listo, ya. Merde. Eh, parecía que lo sabía, eh. Ah, ah, ah. Hostia, qué buena. Ya está, has logrado. 12 de 12. Coño, ¿qué pasa? Perfecto, buena puntería. Has ganado un premio. ¿Pero qué es? Bistec de roca. Vale, esto es para el tío ese. ¿Quieres probar una vez más? Sí. A ver qué me dan. Vale, vamos a empezar. Ahora el premio es esto. Ah, rupias de mierda, tío. Bueno, es igual. Ya que me he metido. Hostia. ¿Qué pasa? ¿No dispara? Ah, vale, porque estaba la otra. Bueno, en fin. Ya está, has logrado. 6 de 12. La mitad, ¿no? Bueno, un premio, un premio, un premio, un premio, un pequeño premio. Ah, que te den. ¿Quieres probar otra vez? No. Que te den. Vale, y ahora vamos a aprovechar esto para ir al pasado porque vete tú a saber lo que hay aquí. Esto es la galería gorro. Ahora, yo que sé, por ahí. Uf, qué bien. Uf, menos 50 puntacos. Todo recto. 140. 140. Vale, mierda, chaval. Y un poco más abajo no habría podido ser. Tengo 50 puntos solo. Venga, todo, cero puntos. Es chungo. No te diré que no. Ahí estamos. 130. En un momento he ganado 130. O sea que esto es maravilloso. Muy bien. ¡Mert! Bueno, 10 puntos. No pasa nada. 180. 180 son puntos. No, que sí. Impresionante. Has ganado el zumo de lava. Oh, muchas gracias. De nada. Otro intento solo cuesta 20 rupias. Sí, venga, haré un intento más a ver qué me da. Es que si me da un anillo o algo. No sé. Está guay. Vale. Más o menos he aprendido un poco dónde posicionarme. ¡Venga, hombre! Con todas las veces que he disparado. ¡Anda ya! Más o menos. He dicho que he aprendido más o menos dónde posicionarme. No significa que sea el crack aquí ahora. Pero casi mejor eso que... Claro, un strike es una mierda, pero... Darle a la pelota y no darle a nada, 0 puntos. No pierdes ni ganas. Bueno. Es algo. ¡Todo recto! 150. ¡Joder! ¡Toma! ¡Apuntamos! ¡Wow, wow! 280. ¡Oh! Genial. Con 200 puntos ganas 20 bombas. ¿En serio? ¿En serio? ¿Tienes que perder el tiempo aquí para 20 bombas asquerosas? No lo veo, ¿eh? No veo el negocio. Bueno, tengo zumo de lava. Tengo todo lo que tengo que tener. Así que vámonos. ¡Uy! Lo he roto. Lo siento. Tengo las semillas. Bueno, tengo una. Bueno, pues aprovechémosla al máximo. Uf, se me ha ido. Al entrar aquí. Tiene mucho sentido que si me cayese por aquí. Hostia, claro. Necesito semillas aquí. Por eso me ponen estas plantas. Va, ya está. Ya ves tú qué fácil. Hola, señor. Hola, cordillera. Bla, bla, bla. Algo especial. Claro, una vasija sería algo fantástico. ¿Una vasija? ¿Dónde consigo una vasija, señor? Vale, ¿quién quería el zumo de el baile? No, ¿era por allá arriba? ¿O en otro sitio? ¿O dónde era? No me acuerdo. Hostia, la bruja aquí. Se va a caer todo al agua. No hay nada, tío. Nunca hay nada bueno. Uy, la espada, por favor. Y esto para saltar la escalera también. Venga, nos vemos. ¿Dónde estaba el tío que quería eso? Estaba solo en un sitio, pero... ¿Dónde? ¿Era el de aquí? Creo que sí que era este. No, ¿qué coño? Si aquí voy a la cima. Pero puede que estuviese en esta dirección, ¿no? No me acuerdo, tío. Tengo la memoria más atrofiada. Por lo menos recuerdo que había que darle algo a alguien. No, aquí había una rupia muy grande. Y aquí he vuelto donde estaba. No estaría al final. ¡Anda! Ya van por el negro. Lo cojo. Tú, pues vamos al presente. Que supongo que se podrá bajar. Ah, ya lo tengo puesto. Tonto, tío. Estoy más ciego. No rompas lo que hay que llevar a su sitio. Vale. Porque tiene que haber una forma de bajar, digo yo. A lo mejor era en el presente que estaba el tío diciendo que quiero esto. Porque este solo dice mi abuelo, bla, bla, bla. Lo siento. Allá a la derecha. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Pero como es más fácil ir del pasado al presente que del presente al pasado. ¿Ves? Hay que bajar por ahí. Y ya tenemos este punto de... De... Para transportarnos aquí. Una edad de mierda. Inútil. Vale. Lo mejor defensa es un buen ataque. El que resiste gana. ¿Quieres saber lo único que necesitas para sobrevivir? Sí. Cuéntale este secreto al maestro herrero de subbrosía. Sí, lo he cogido. Joder. A ver qué hay por aquí abajo. ¡Tachán! Ah. Pues vale. Tengo que quitarme esto. ¿Puedo ver el futuro? Espíritus. Ya veo. En el futuro llevas algo de comer a un gorón hambriento. Bueno, pues nada. Voy a darle de comer a este. No recuerdo dónde estaba el otro. Posiblemente en el futuro también. No sé. Jurería que no, pero es igual. No pasa nada. Ya veremos. Mierda. No puedo entrar. Pero a lo mejor sí. Hola, señor. Durante generaciones, bla, 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 bla. Algo de comer. Guau, tienes un bistec. Te lo cambio por vasija. Ah, amigo. Esa es la gracia. Y ahora hay que ir al pasado, darle la vasija al tío este que es el antepasado. Es que me encantan estas cosas que cuando está todo relacionado. Hola, señor. Proteger la cordillera ondulada ha dado sentido a mi vida. Ahora busco... Guau, menuda vasija. Anda, te la cambio por goronada. Gracias, es fantástico. Como premio aquí tienes. Goronada es... Goronada. O sea, no hay nada. ¿Qué es eso? Nada. Un solo sorbo te mantendrá despierto. Ah, el de esto de lava, entonces. No sé qué coño es. Así de claro te lo digo. Esto. Zumo de lava. Una bebida ardiente. Bueno. La cuestión. Vamos a buscar al tío. De la... Al que había que darle la mierda esta. El monster. ¿Qué estoy en el pasado? No, en el futuro. No, en el pasado. Ah, claro. 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 Pues es en el futuro donde yo quería ir. Pero bueno. Es lo que hay. Quiero saber cómo ir ahí, tío. Es tan difícil de entender. Ah, me estoy haciendo un lío ya entre pasado y presente y futuro y gorona arriba y gorona abajo. Estoy poniendo un poco de los nervios. Un poco, eh. Tampoco mucho, pero sí. No puedo decir que esté tranquilo. Lo que no he hecho de aquí es el baile. Pero ya os digo que de momento me da muy igual. Aquí no había nada más que nada. Una subida. Es que no era uno de estos. No era uno de estos. El no tener la espada. Por aquí no está. ¿Verdad? ¿O sí? ¿No crees que cualquier gorón puede forjar la gran espada? No. Este es el del secreto de mierda. ¡Ah! Es que al final de todo te dan... Te dan la... La como se llame. Llave de la mazmorra. Que es donde hay que ir. Básicamente. A ver, ¿no había una bajada por aquí? No es lo que esperaba. ¡Ah, coño! Claro, es que me cago en todo. Es bajando por el sitio este. Es que yo te lo digo, ¿eh? Me hago un lío entre pasado, presente, futuro y... ¡Uff! ¡Ay! ¡Qué caída más tonta! Pero él se ha caído conmigo. Worth it. Habrá con todos una vez más. ¡Ah! Vale, por lo menos estoy aquí. Venga, va, 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 va. Tengo que encontrarlo ya. Que llevo mucho tiempo, por favor. Es que... ¡Ay! ¡Ay! Aquí había un tío que me quita dinero. Aquí había no sé qué. Aquí está la mazmorra. Y nada más. ¿Vale? Pero... Lo he chequeado. He chequeado el dato. Así que... Vale. Vale. Perfecto. Venga. Aquí hay hadas. ¿Vale? No hay nada más. No hace falta volver a entrar. ¿Vale? Venga. He chequeado el dato. Estoy contento. Soy Alex Kidd. Trabajo en el Burger King. Y... Uno de aquí... ¿Eras tú? El maestro Goron es un tío muy guay. Tú, el futuro... Bla, bla, bla... A un Goron soñoliento. Me parece perfecto. ¿Cuál Goron era ese? ¿Me puedes decir dónde está? Por favor. Estoy ya divagando. Dios. No me aguanto ni a mí mismo. ¿Me hacen dar más vueltas? Que yo qué sé. Un Goron soñoliento. ¿Eres tú? No. No. Big Bang, Big Bang, Big Bang. Es este. Dios mío. Ahora me he acordado. No me he acordado de ti. Lo siento. He trabajado hasta tan tarde que bla, 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 bla. Eso es Goronada. Ven. Sí. Ahora sí que despierto. Goronada. Claro. Limonada. Naranjada. Goronada. Ahora lo entiendo. El primer juego me invita a la casa. ¿Quieres probar? Sí. Venga. Que no se diga. Por supuesto. ¿Quieres ir a las reglas? Sí. Venga. Porque no sé de qué me estás hablando. Cuando empiece el juego trata de esquivar o echar lejos las bombas que vayan cayendo a tu alrededor. A ver cuánto aguantas. Si aguantas hasta el final ganarás un buen premio. Pero si te alcanzan una vez pierdes. ¿Vale? Vale. Ahora el premio es esto. Una llave. Correctísimo. ¿Estás listo? Sí. Uf. Uf. Madre mía. Madre mía. Están locos. ¡No! ¡El final! Quiero volver a probar. Y lo sabes. Me podrían decir el premio antes de pagar las rupias, ¿no? Digo yo. Sería mucho más guay. Tío, la orejita. No me jodas. Venga, 10 rupias más. Me voy a dejar aquí el dinero. Bueno, el dinero no. El dinero me preocupa poco. Lo que me voy a dejar son las semillas. Mira, me duraba la anterior. Yo creo que me quedo aquí. No, no, no. No. ¡Modermine! Es que... Oh, Dios mío. ¡Impresionante! Impresionante. Coge tu premio. Tienes la antigua llave de la sirena. ¿Otro intento? ¡No! ¿Cómo lo has sabido? ¡Guau! Vámonos de aquí, por favor. ¡Vámonos! Vale. La llave de la sirena es para la catarata esa de mierda. Pero lo que pasa es... Bueno, uno. Ahora tengo que volver a bajar. Dos. No sé si empieza en el pasado o en el futuro o da igual. Para esta mazmorra haré una cosa que no me gusta mucho, pero lo voy a hacer para ahorrar muchísimo tiempo y muchísimos dolores de cabeza. Y es ver en la guía por lo menos por dónde empezar y dónde está el jefe final. Sabiendo eso, el resto ya me da un poco igual porque lo sacaré yo avanzando por la mazmorra y tal. Pero estos dos conceptos que he dicho, por dónde empezar y dónde termina, creo que es importante. Aún así, entraré... la abriré aquí. Y aquí está. Nivel 6, Cueva de la Sirena. Y ya veremos. Creo que aquí lo que me van a dar es las aletas de Zora para que podré nadar en esta agua... Puede ser que esto sea el enemigo final, de hecho. Bueno, no sé. Pero ahora me ha sonado algo así. Las aletas nivel 2, o el traje de Zora, o yo qué sé, digo, cómo se llame. Es igual. Bueno, sea lo que sea, nos vemos en el siguiente vídeo y adiós. ¡Oh, que llevo aquí un buen rato! ¡Dios!